Nuevamente amigos informales, estamos acá ahora sí desde Hobbs, ¿para qué? Para un evento espectacular, un desfile de lencería de la marca Miduska Confecciones. Vamos a ver qué encontramos. ¿Sabes qué es lo que va a ver hoy día acá? Parece ser que sí, recién me enteré, imagínate. ¿Qué cosa hay hoy día? A ver. Hoy día, ¿no? No sabía, dice. No sabía, pero bien que compró su tremendo como sus tres litros de chela. Mi preocupación es en la mente, yo lo que quiero es un besito tuyo caliente para que se desaparezca la gente. ¿Están disfrutando acá el desfile? Sí, no sé. ¿Se le pueden hacer preguntas o no? ¿Cuál de las muchachas te parece más guapa? La morena. ¿La morena? ¿Qué es lo que más te gusta de la morena? Eso. Se hace loco creo, porque está con la flaca acostado. A ver, ¿por qué te gusta la morena? No te voy a decir nada. ¡Adelante, 30! Tu rostro, Dizno. Con enamorada ustedes, muchachos. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Quién está enamorada? Enamorada, nada enamorada. Estamos hombres solos. Hombre, macho, se inventa el reproductor, señor. Bueno, aquí en realidad. Todos madres. Una cosa de loco saber. ¿Desde qué hora están acá? Un par de horas más o menos. A su madre un par de horas ya está el primero de ella bailando así, ¿ah? ¡Ja, ja, ja! ¡Venme los mañosazos ahí! ¿Qué te pareció el desfile? Cuéntame, Cris, hay que rajar de las malditas. Bueno, he estado súper bonitas las chicas regias, como siempre. Claro que nosotros tenemos nuestra belleza, pero... Natural. Somos naturales. ¿Te ha gustado el bikini? Un modelito, pero te enamorado. Tiene que ser, ¿sí o no? Sí, todos están bonitos. Para Manuel. ¿Te ha gustado Manuel, mi amigo? Manuel. ¿Quién? Sí, está guapo. ¡A mí, a mí, a mí! No, a mí, no hay que firmar. ¿Qué celebras? Celebramos que todos tenemos trabajo. ¡Chachamba! ¡Eso es el celebro! ¡Un brito, chicas! ¿Te has acompañado con tu enamorado? ¡Que te chequea! ¡Sotera, totera, totera! ¡Tú también! ¡Sigo previsto! ¡Estás casada! ¡Casada, mami! ¡¿Qué haces acá?!